¡Aaaay! ¡La princesa! ¿Sí? ¡Ey, el cháverito! ¡Ay, que palo! ¡Ay, que palo! ¡Aiii! ¡Ay, el ritmo que es bombe! Que hueso. Dime el ritmo que es bombe. ¿De qué? Estábamos a los bastidores bailando en la Sombra la Mía. ¡Ah, seré que es! ¡Ay, Asario! ¡Está ahora acá, ahí! A ver, tío, que... ¿Vos lo baila, po, weón? Nada. ¿No lo he visto cuando subió al Sammy? Nada, nada, nada. Sí, ahí, sí. ¿Y mi historias? ¿Y mi historias? ¿Y mi historias? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!